Bueno, te platico. Yo anteriormente, te estoy hablando de los años ochentas, cuando pude tener la experiencia de solicitar un producto a casa cuando eso era, híjole, guau, está llegando algo a mi casa y te sorprendía, que eran las ventas por televisión y que te vendían cuanta cosa no te imaginabas. Ya desde ahí, la pasabas viendo artículos que no tenías la idea de que existían, que venían de otro lado. Y el hecho de poder pedirlo era una experiencia, en ese momento era una experiencia así sorprendente, de que ya lo pedí, me iba a llegar a mi casa. Ajá, marcabas por teléfono. Ajá, entonces, y te llegaba a tu casa, ¿no? Y era un servicio de paquetería normal en donde tenías que estar en tu casa para poder recibir el paquete, porque si no, no lo recibías, no lo dejaban y se iban con el paquete, ¿no?